Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Dead Space Remake, juego que por ahora lo que llevamos jugado nos está encantando. Bueno, nos quedamos aquí en este punto, ya habíamos activado, ¿qué habíamos activado? Dos motores de combustible me parece y ahora teníamos que ir a la centrifugadora, ¿vale? Vamos a hacer una recarga de cuchillas, ocho, vale, el resto de inventario, a ver, arréjate un poquito, vale, tengo poca munición para la cortadora, debería tirar un poquito con el rifle, para ir gastando munición, vale, a ver, por ahí. Hay que activar la centrifugadora, voy a coger esto, a ver, estos son créditos, cuatrocientos, vale, no hay nada más, ¿no? Por cierto, vamos, tocaillos de vida, ¿eh? A ver, vamos a echarnos uno pequeño de estos, bien, vale, cuchillas para la sierra, vale, esto es un cacharro de estos, que por supuesto voy a meter ahí dentro, porque creo que esta zona me suena de ardo. Autorización de seguridad nivel 1. Vale, gracias. Vale, quiero bien de recursos, ¿eh? Un cacharrazo a eso, solo había el botiquín y nada más, vale, pues nada, vámonos. Vale, a ver, a ver, a ver qué tenemos aquí. Cuchillas, bien. Sigamos con esto. Si puedo, lo voy a meter ahí dentro. Ahí. Porque recuerdo, en el original, que ahí me atacaban muchos bicharracos. Mira, aquí tengo otro de estos. Vale, vamos a ir por partes, ¿eh? Lejir su textual. Y esto, a ver. Bueno, como siempre hacemos, lo dejo hasta ahí. Y ahí, ya sabe, pausa y vídeo y demás. Autorización confirmada. Vale, cuchillas de sierra, muy bien. Este le voy a dejar. Le voy a dejar dentro. Vale. Y aquí tenemos el banco. Tengo un nodo, nada más, ¿vale? Para el traje... Duración de la estabilización. Esto me vendría muy bien también, porque dura muy poco estabilizar los bichos. Para la sierra tenemos algo interesante. Aumentar el daño, que también me viene muy bien. Venga, vamos a utilizar la sierra. La sierra es que me gusta. Es un arma chulísima. Mira, aquí tengo tres cuchillas que no había mirado. Tengo más cuchillas. Y munición para rifla. Venga, entremos que se va a liar buena, chavales. Me voy a llevar. Este. Le voy a colocar. Ahí. Y este en el otro lado. Ahí. Vale. Cámara de 7. Fecuencia de desinfección activada. Este. Están trastando parecido a tu buco. Vale. Este no veo, macho. Está ahí el condenado, ¿no? Vale, ha caído. Bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo veo. Vale. Lo he pillado. Este también ha caído. Hay más, ¿eh? Genial. Muélete. Increíble. Ha caído. Rápido, la copladora. Se carga. ¿Ya? Vale. Secuencia de desinfección activada. Gracias por la espera. Venga, energía de plasma. Bien. Vale. Venga, la centrifugadora. Voy a dejar ese ahí. Para luego. Botequín mediano. Genial. Vale. Energía de plasma. Cuchillas. Vale. Sigamos con el rifle. ¿Por aquí? Sí. Nada por ahí. Izquierda a derecha. Me manda para la derecha. Vale. ¿Y el mapa qué me dice? El mapa me dice... Que al final del pasillo puede haber algo. Vamos a verlo. A ver. Ahí hay una caja. No, es de un nodo, ¿no? Sí, es un cuadro donde están los nodos. Vale, es un nodito. Me llevo muy bien. No hay nada más. Vale. Media vuelta, chavales. Pasa corriendo. Bien, bien, bien. Bien. Bien, que me dio. Cuñeteros que son. Saca los tendáculos ahí. Fuera uno. Fuera el otro. A ver, es que el rifle es un comebalas. Las cosas como son. El rifle es un comebalas que flipas. ¿Se río? Joder, macho. A ver. Nada por aquí. Se me conozco de bronce. Un registro textual. Transcripción del DRI. Bueno. Vale, fuera. Una pierna. Vale, el certificador. Ahí, y no hay nada más. Vale, estoy viendo cositas, ¿vale? De momento me traigo esta caja para acá. No hay nada en la caja, no me lo puedo creer. Entrando en gravedad cero. Vale. Atención. Tentitugadora desactivada. Acople los módulos generadores manualmente. Vale, tengo explosivos, ¿vale? Que debería utilizar en cuanto pueda. Créditos por aquí, muy bien. Vale, eso es oxígeno. De momento no lo necesito. Baja, baja, para abajo. A ver, nos vamos locos. Bien. Eh, eh, enemigos. A ver, que los vea. ¿Dónde estáis? Vale, ya, ya, ahí te veo. Vale, de acuerdo. Dejemos que suban. Tengo que una sierra que le va a encantar. Nuestra amiga. Estás condenado. Total. No menos. Fuera. Vale, vamos a mirar primero todo. No, por aquí. Curaría que haya algún bicho más, eh. Mira. Tengo un poquito harto de las cargas de impulsos ya. Vamos a seguir moviéndonos. Es que casi sería mejor limpiar la zona. Mira. Aquí en pequeña. Y esto, ¿qué demonios es? ¿Es un cadáver por aquí volando? Vale. Enemigos yo creo que ya no hay. Solo había ese de momento. De momento, eh. Venga, ahí veis la caja. Vamos a arraplar con todos los recursos, eh. Que estamos bastante calinos, eh. Venga. Cuchillitas que nos vienen muy bien. Vale. Yo creo que lo que queda ya es simplemente acoplar con la celci subadora. Por aquí mismo. Vamos a acoplarlo. Uno. Este otro. ¿Eh? No, 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 no. Algo no le ha gustado. Vamos a ver. Es que no recuerdo si habrá que hacerlo en un orden concreto. Imagino que habrá que hacerlo en un orden. Mira que hay un botiquín volando por ahí. Por el cielo. Loco. Vale. Vale. A ver. Vale. Había que activar algo, ¿vale? No recuerdo cómo era esto. Activa la centrifugadora. Acoplamento desconectado, ¿vale? Hay que conectar el acoplamiento. Vale. He visto algo por ahí. A ver. Aquí. Cuidado. Conecta los módulos complementos para reiniciarlo, ¿vale? Vale. Ah, vale. Ya se lo calé. Necesito... Recargar. Necesito recargar. Y por aquí había un puesto de recarga, ¿no? Que lo he visto antes. Claro, es que eso... El problema es que está dando la... La parte de la centrifugadora está dando muchísimas vueltas, ¿vale? Entonces, ¿lo veis? Lo que hay que hacer es frenarla. Y luego ya acomplarla. Ya, queda pleno para aquí. Pero necesito recargar, claro. Eso es oxígeno. No. La cargas. No me deja, ¿no? Vale. Tiene que haber un sitio para poder recargar la... Mira allí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se vuelve loco el chisme este. Sube. Vale. Activa. ¿Esto dónde me saca? ¿A dónde he venido? Sí. Vale. Bueno, no me interesa. Lo que yo necesito es esto de aquí. Vale. Venga, vamos a ver si ahora podemos acoplar. Vamos a empezar con este mismo. No sé si hay un orden concreto. Venga. Vale, perfecto. Genial, vienen bichos. Bueno, voy a utilizar el este. A ver, ¿qué es lo que me ataca? Lo primero. ¿Qué es lo que me ataca? Quiero verlo. Si es que lo veo. Ah, he visto ya. No veo lo de la cola, ¿no? A ver, ¿dónde está? Que lo veo ahora. ¡Hostia! ¡Verdad! ¡Ayúdame al lado, el cabrón! Bueno. Es un sinvergüenza. Solo había uno. Vale. Vale, ese ya estaba conectado. Vamos con este de aquí. Misma operación, ¿vale? Vale. Hay que recanar ahora. Módulo generador acoplado. Acoplamiento conectado. A todo el personal. De inicio de la tentifugadora. Vamos a recargar. Ah, ¿ya no me deja? ¿Me deja recargar la estabilización? Vale. Bueno, lo mismo que voy a hacer. Voy a coger esta. En el opósito de oxígeno. Vale. Pero me parece que faltaba uno, ¿no? Uno. Dos. O eran dos nada más. Espera. Que mirad, porque me suena que eran tres, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ahora solamente tengo que reiniciarla. Muy bien. No, me indica que hay uno más. No. El gráfico parecía que me indicaba que había uno más por... Pero no, no veo nada. Ese está enganchado. El de allí también. Muy bien. Pues venga, vámonos. Aquí no hay nada más que hacer. Ahora. Parecía que no me dejaba reponer. Sí, sí. Sí, me deja, sí. Vale. El panel para reiniciarla... Está... Aquel de allí. Vale. Solo tengo que volver a volar. No, 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 no. Centrifugadora activada. Reestableciendo equilibrio con la carga tectónica. Vale. Vale. Vale, pone en marcha manualmente los motores. Venga, bajamos por aquí mismo, que ya tengo ascensor. Vale, cuidado, que aquí va a haber enemigos. Solo queda reiniciar los motores, ¿no? Sí. Cuanto quieras. Vale. Y para ir a reiniciar los motores tengo que ir por ahí. Pasa rápido, pasa rápido. Vale. Aquí nos recuérdamos. Venga, ahora. Corriendo, 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 corriendo. Lo siento, pero no tengo tiempo para ti, chaval. Eso es. A tiros. Vale, bien. Vale. A ver, hay que pasar corriendo, venga. Que esto, el golpe de la centrifugadora nos manda a la mierda, ¿eh? Rápido, Isaac. Bien. Sube. Vale, tengo 60 segundos de exigeno todavía. Vale. Aquí también tengo... No, aquí no me llega a dar, ¿no? Vale. Cuidado. Uno de la cola aquí, el golfo, que ni le he visto. Vale. Mira, se ha quedado... Se ha quedado ahí en parado. Vale. Y avancemos. Venga, tranquilo, tenemos vida. Tranquilo, ahí está. Tranquilo, que llegamos. Vale. Genial. Vale. Esa es la cortadora más comprobante que es. Vale. Digo, a ver si esto se puede machacar, ¿no? Vale. Tranquilos, tranquilos. Y luego, ya vamos a pasar lo peor. Vale. Por ahí no. Por aquí. Otra vez me van a atacar aquí. ¿Qué tengo de botiquines? Dos pequeños, ¿no? Pues me he echado uno. Y me he echado uno de estos también. Me van a ir bien. Fuera. Anda. Si te estoy disparando. Bueno, por lo menos me ha dado un botiquín grande. Cuidado, que ya no tengo munición de la cortadora, ¿eh? Hay que tirar aquí con cuchillitas. Bueno, hay enemigos. A ver si me puedo traer esto. Cógelo, cógelo. Primero que venga, atracarla. Por aquí. Ese no se levantará. A ver. Vamos a pisarle por si acaso. Vale. Que no me fío. No. Eso fuera. Joder, me lo voy a llevar a... Ahora en marcha manualmente los botones. Primero que aparezca se lo lleva de premio. Ya está. Isaac, he desbloqueado el almacén de combustible. Desde allí accederás a la cámara del motor. Vale. Enemigos no hay. Vale. Puedo dejar esto ahí. Vale, tranquilo. Vamos a la tienda, lo primero. Hay que vender cositas, ¿eh? Vale. Rastreo de rebotes para la trituradora. Bueno, vamos a vender este diagrama. Bueno, este es el semiconductor, mejor dicho. Voy a vender uno de estos. Vale. Llevo un botiquín grande. ¿Puedo vender el rifle de impulsos? ¿Me dan? No, lo que puedo es almacenarlo. Mira, ya no tengo munición para el rifle de impulsos. O sea que me lo quito. Sí. Vale. Mover a consigna. Vale. Me llevo la cortadora y la sierra. Vale. Así la munición que me vaya saliendo es para estas armas. Vamos a comprar algo de munición para la cortadora que estoy seco. Vale. ¿Esto qué es? Ah, lo de la mejora especial, vale. Joder, es que vale el botiquín mediano vale 5.000 cucas, eh. Vale. Me voy a ir así. No tengo mucha munición, pero es lo que hay. Vamos a hacer un guardado. Aquí, encima del capítulo 1. Y me voy a llevar esto a ver si me dejan. Joder, como hacer lo que no bebes. ¿Dónde está el chisme? 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 Me lo voy a llevar, eh. Lo primero que venga, va acá atrás. A ver si me chas alguno por aquí. Oye, Jamón, tengo acceso a los archivos protegidos. La CFE no vino solo por unos derechos de explotación. ¿Qué quiere decir? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG-7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la Tierra. Cuando los mineros encontraron el artefacto empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, Elishimura subió la llamada EFIGI a bordo, como si ese fuera su objetivo. Espera. ¿EFIGI? Rebobina. ¿Dónde está la EFIGI? A bordo. Embalada y lista para su entrega. Vale. Bueno, ya lo sabíamos. A ver, esto quiere ser bien. Vale. Ahí no puedo pasar. Yo tengo que pasar por las EG-7. A que voy a tener que pasar por las EG-7. Tengo por aquí para coger... A ver, por donde me manda. Pero esto me dice que no tiene energía. Aterrizando. Lo veo. Ventiladores... Exclusa 2... Exclusa 2. Vamos a movernos, que ha salido un bicharraco de estos. Joder, me da increíble. Se ha lanzado ahí en plan... Campeón de la vida. Venga, vamos a traernoslo para acá. Le intentamos abatir aquí con más espacio. A ver. ¿Dónde está el golfo? Este es el fompo de la Sierta. Corta, eh. Bien. 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 Este está parado. Es que estoy oyendo algo más. Hay otro bicho por ahí, eh. Bueno, vamos a seguir por ahí. Saliendo de gravedad cero. ¡Suscríbete al canal! huevo arma chicos, las llamas vamos a equiparlo a ver que tal a ver si me dice algo o no me dice nada vale, puedo pasar por ahí despacito vale, de momento vamos a disparar ahí y ahora pues, vamos a probar el lanzallamas en cuanto salga alguno vamos a ver cómo está todo esto, madre mía vale, un ascensor a ver registro de ingeniería mi último registro, infórmate en PEL nadie contesta al enlace TRI creo que mi equipo ha muerto he encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora está frito quien sabotearía el y sigura en un momento así informaré al puente si queda alguien después iré a buscar a Elizabeth y nos iremos de esta nave de mierda combustible para lanzallamas vale, por ahí es por donde vine vamos al ascensor porque es el único sitio por el que puedo continuar oye oye a ver a ver a ver otro bicho de estos que me lo voy a echar por cierto ha hecho los botiquines manualmente porque así yo decido si no si le doy al botón de usar el botiquín directamente lo que hace el juego es echarme seguramente el más grande primero que no se que quiero ahí está a ver lanzallamas si lo puedo probar algo viene por aquí que es eso bueno no se que demonios era eso pero eliminado está 1200 créditos bien vale y estos bichos han venido por aquí pero yo tengo que meterme por ahí pero voy a entrar un momento aquí a ver que cuchillas de sien que pasa esta viva? esta bien? no autorización confirmada vale la cuchilla bien perdona por lo que te voy a hacer pero voy a ver si tienes algo nada no? bueno que no puedo arriesgarme el que venga un bicho de esos que los levanta vale 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 esto está todo entonces venga sigamos a ver a ver atentos aquí voy a gastar munición de la cortadora que no quisiera pero hay que disparar ahí afuera voy a seguir poner las llamas esos tiene algo esto eh que tal si te apartas? no te apartas? venga a ver que estaba rodeado es una trampa el lanzallamas contra esos bichos que me acuerdo que sueltan un montón de cosas cuando los matas mal asunto ahí hay que cortar directamente las piernas rápidamente y una vez que están en el suelo ya si quieres con el lanzallamas las rematas pero mal hecho eh mal hecho vale no se si me ha contado eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver si como lo ha llevado por aquí vale coge eso registro de ingeniería y cojo esto mi último registro informa Tempel nadie contesta al enlace DRI creo que mi equipo ha muerto he encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora está frito quien sabotearía el Ishibura en un... como ya no hemos escuchado antes no me voy a poner ahora vale pues por aquí yo creo que no puedo hacer nada más así que solo me queda bajar abajo venga al ascensor esta vez lo voy a hacer diferente mira voy a utilizar la sierra bueno y así gasto munición de... eso es ahí salieron los bichos estos muy bien vale y aquí estaba la cuchilla de sierra muy bien atención para las cortadoras estupendo ahora tengo otro vale mira de aquí disparo bien lo tengo detrás cuidado ha hecho picho las sierras que va de muerte eh vale cojo esto yo creo que aquí ya no había nada más que coger ¿no? por para abajo venga espérate he disparado a uno pero había dos para dispararles lo que pasa es que el otro no tengo motivo voy a utilizar eso es la cortadora mejor para nuestro amigo no hay nada más que no se ha caído ha caído no suelta tanto bichos tío A ver, había una bolita de esas que disparar. Una de las he disparado desde arriba, pero había alguna más. Vale, ahí está. Sala de suministros. Uy, eso pone bien. Justo lo que necesito, los suministros. ¿Otro de estos? Tranquilito. ¿Vale? ¿Estos son todos los suministros que hay? Pues vaya, nada más, ¿no? Vale. Bien. Sigamos con el atollemase. Vale, tengo claro que tengo que ir por ahí, ¿verdad? Sí. Hay que poner en marcha los motores. Ahora ya que he acabado contigo. Vale. ¿Qué hay aquí? Debo bloquear. Una habitación con cosas. Bien. Estabilización. Muy bien. Mira. Genial. Y cuchillas. Estupendo. Vale. Yo he bajado aquí por el ascensor. Vamos a mirar esta otra. No, la sala de suministros ya la había visto, ¿no? Sí. Ya está listo. Vale. Ya solo me queda sí o sí entrar por ahí. Bueno. Aquí hay nada interesante. Es por el atollemase. ¿Eh? ¿Eh? Uff, si pero no lanzaría más eh, prefiero mis cuchillas que todavía, eso es, lo primero que venga va a tener premio, acercamos un poquito más, y cambio para estos bichos, y la condena, me lanza, a cortarte un poquito campeón, de aquí, me van a necesitar, colisar o no, alerta colisión con el planeta inminente, ...de corregir trayectoria de inmediato. ...sabes mentores. Está bien. Ida cercano. Uno fuera. Abre, abre. Otro fuera. Más... Joder, si eras, qué buenísimo. ...fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. La carga. Ahora sale el control. Hay que encender los motores, así que... Vale, para ahí viene. Es que no os fríes una cuchilla, ¿eh? Eh, 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 ¿de dónde sale esta mierda? Atención. Fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. Vale. Voy tieso de vida, ¿eh? A ver si hay alguno más por aquí. Estoy con el balance de llamas. Atención. Fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. Coge eso, coge lo... O lo que pueda pasar. Vale, ahí tengo que poner... Un generador de esos, de energía... Que está ahí arriba. Y a este le voy a dejar aquí. Atención. Fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. Vale. Vale, matequín grande. Tiene la mano. Hay que mirar siempre a todos lados. Vale. Vamos a coger esto. Y lo vamos a lanzar. A ver... A ver... ¿Y dónde estás? Atención. Fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. Vale. Antes de iniciar nada, hay que explorar todo bien. Para coger cosas. Mira. Créditos. Lo cual me viene genial. Energía de plasma. Muy bien. Espérate. Es que sé que me van a salir 800 ahora. Una vez que inicie eso. Atención. Fallo de energía en el motor. Se los ha colocado por aquí. Por el centro. Explosivos. Ese que me traigo para acá y lo coloco ahí. Bien. Vale. ¿Eso qué es? Cuchillas. Ahí nada. Vale. Ahí hay otra caja que también voy a abrir. Más cuchillas. Perfecto. Yo creo que más o menos está todo. Voy a subir por aquí. Creo que me queda por mirar. Sustituye la célula de energía para iniciar la emisión. Cuchillas. Bien nada más. Energía necesaria. O sea, tengo que activar eso y luego venir aquí. Este. Me lo vamos a colocar aquí. Punto estratégico. Si viene alguno a tocar las narices. Atención. Fallo de energía en el motor. Yo creo que ya está todo. Vamos a conectar eso. A ver lo que me sale. ¿Cómo lo sabía que iban a salir? Vamos a ver lo que hacemos ahí. Muy bien. Vale. Sí, sí, la verdad, sí. Estos que escupen son unos desgraciados. Preparando cámara de extinición. Enfile. Están arrebatados por los cuales traen esta extinición. Adéjese de los estiraderos. Ya está, ¿no? Bueno, no tan mal. Digo, esto por si hay algún listo más por aquí. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Solo me quedan ocho disparos, ¿eh? Venga, la estación de Mono Grey. Dale más. Vamos. A ti. Vamos. ¿Dónde? Isaac, lo has conseguido. El Isimura vuelve a moverse. A persona de quien sea que saboteará a los malditos motores. Nos has dado tiempo para resolverlo. El piloto automático nos lleva a una órbita geoestacionaria. ¿Diendes que volemos entre los restos de minería planetaria? Para eso es el sistema de defensa de asteroides. Pero el SDA está desconectado. Aquí tengo las lecturas del sistema. Jaman, el Isimura pende de un hilo. Un par de impactos podrían ser suficientes. Mierda. Daniels, dame los datos que tengas. Intentaré ajustar el rumbo. Isaac, desbloquea el monorraíl desde Ingeniería. Abriré la estación del puente. Nos vemos allí. Trabajaremos juntos. Estupendo. ¿Vale? Por aquí. A la estación del monorraíl. A ver qué nos encontramos por aquí. Mira. Fuera. Nicole. Estoy aquí. Nicole. Mierda. Ahí va. Si era Nicole, tío. Enemigos, eh. Venga, venga, que venga. Mira. Un poquito de cuchillita. Me encanta. Golfo. Que son los golfos. Depravados. Más. Dos. Dos. Vale. ¿Eh? Rápido. Date la vuelta, Isaac. Mierda. Mata acá. Muévete, muévete. Me han salido dos. Para estos bichos el lanzallama viene de monte. Pero bueno, todavía hay uno por ahí. Qué puñeteros son esos, tío. Es que no me esperaba encontrarlos ahí. Es que sí te lo ponen. ¿Ya? Suelta por lo menos cosas. Golfo, ya que me ha quitado vida. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Me tengo que echar botiquín, ¿vale? El grande no lo quiere echar. Vamos a usar un pequeño. Y otro más. Vale. Y aquí hay cositas para vender. Como esto, por ejemplo. O un estabilizador. Vale. A la tienda. Muy bien. Y de la cina gelificada para lanzallamas. Vale. A ver. Eso es la munición de lanzallamas. De momento lo voy a llevar conmigo. Me gusta. Uno de estos. Lo del oxígeno también. Y el semicondutor de oro, lógicamente. Vale. Puedo comprar un nodo. Que me interesa comprar nodos. A ver. Esto es mejora para la sierra. 11.000. Joder. Es que me quedo sin dinero, tío. Y no puedo mejorar todas las... Las armas. Vamos a comprar un nodo. Sí. Y voy a comprar munición para la cortadora. Es el arma... No sé. 6. Vale. En el inventario, ¿cómo vamos? Vale. Tengo cuchillas. Casi 30 cuchillas, ¿eh? 18 disparos de la cortadora. Y bastante munición. Bueno, de munición vamos bien. Voy más a chuchar de botiquines. ¿Vale? Vale. Y no sé si tenía por aquí banco de mejora... Me parece que no. Ya tengo tres nodos. No sé si en el mapa me lo va a indicar. Si hay un banco de mejora por aquí. Porque esto extienda. Me dice que detrás tengo algo bloqueado. ¿A qué se refiere? ¿Por aquí? ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado? No. Vale. Este es el taller. Muy bien. Vuelve a la estación de Monorray. Vale. Voy a revisar una cosita. Porque me parece que tenía una misión secundaria. Bueno, lo miraré, chicos. Lo miraré. De momento. Vamos a despedirte al capítulo. Me está encantando el juego, ¿eh, chicos? Me está encantando el juego. Mucho. Así que aquí lo dejamos. Capítulo 4. Bueno, lo bueno es que más adelante puedo venir a hacer las misiones secundarias que me haya dejado. ¿Vale? Así que. Venga. Nueva partida guardada. Y como siempre digo. Agradecer a los que os hayáis pasado. Echadar un minutillo. Os mando un saludo. Nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros.